Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, la policía de Alemania ha arrestado a los extorsionadores de la familia del multicampeo mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher. Y bueno, como sabemos el accidente de esquí en el que el multicampeo mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, resultó gravemente herido ya fue bastante terrible. Ahora el hecho de que la familia de la leyenda del automovilismo alemana fue acosada desde aquel entonces en ocasiones por extorsionadores es mucho más triste. Bueno, por segunda vez la familia tuvo que enfrentarse a esto, pero la policía actuó adecuadamente. El reciente miércoles detuvieron a dos, el reciente miércoles arrestaron a dos hombres en Gupertal por esta situación. Y bueno, según el medio Wild, los hombres querían millones de la familia Schumacher y bueno, no se sabe qué más ocurriría. Wolf Tillmann Baumert, portavoz de la Fiscalía de Alemania, declaró a este mismo periódico acerca del caso. Y bueno, estamos investigando un caso de chantaje contra una celebridad y hemos emitido órdenes de detención en este caso. No podemos dar más información en este momento. No es la primera vez que la familia Schumacher tiene que enfrentarse a un extorsionador. En el año 1016, un hombre que por aquel entonces tenía 25 años de edad envió un correo electrónico de chantaje a Corina Schumacher, la esposa del legendario séptuple campeón mundial de Fórmula 1. Y bueno, en él amenazaba incluso a sus hijos. Y bueno, este hombre fue capturado rápidamente por la policía y bueno, fue culpa del mismísimo delincuente. En ese entonces el juez aseguró esto, por decirlo solamente, poner tu propio número de cuenta no es muy inteligente. Al final el hombre estuvo en prisión durante un año y nueve meses y bueno. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.